Chavales Casi me muero ahí, ¿vale? Acabamos casi el reto de la harina Tengo una... Otra millita Es mi hermano, ¿eh? Las zapatillas tuya, hermano, es que tiras ahí ¿Cómo está la otra? Ay, qué guapo, está tu cara a la harina Manoel, eso nos hacen el reto Tienes que hacerlo metiéndola de eso Y tienes que nominar a alguien Mira, mira, mira ¡Hola! ¿Qué quieres? Dejadle el rayito ¿Qué se me ha entrado en los ojos? La han trabado en los ojos Mamá, este niño la va a ir a tela con la harina, ¿eh? Pero ya no sé qué decirle Porque es que ya es que... Venga No, no, no Ya se acabó, hermanoel Suerte el plato Espera, te voy a acabar el video ¡Emanoel! ¡Me voy a acabar el video! Ya, venga, ya está Bueno, pero me has ayudado Que sepa que lo he hecho Que se me arranca la cara Manoel, ¿cómo lo estás poniendo todo, tío? Yo solo vamos a recogerlo entre los dos Sí, entre los dos Te lo has creído tú Solo vas a recoger tú ¿Qué pasa lo has hecho? No Ni nada Ay, lo tuyo no lo recoge tú Uy, pues ya está, chavales Hemos hecho el reto Y por lo que os haya gustado Suscribiros Que es gratis Y bueno Adiós